¡Largaron la novena carrera! ¡Premio! ¡Fernanda! Trata de hacer la delantera al 3, viejo profesor, la cabeza de ventaja, lo sigue el 1, Rey Mastro. Cuerpo y medio por fuera, el 10, Labrador. A tres cuartos de cuerpo adentro, corre el número 7, el poderoso. Al pescueso por fuera, viene corriendo el número 12, el ribereño. Cuerpo y medio por dentro, está ubicado el competidor número 5, Radu. A medio cuerpo por fuera, el 6, Protagónico. Al pescueso por fuera, se viene desempeñando el número 8, Gran Revoltoso. A medio cuerpo por fuera, corre el 14, Skylark en los últimos 800 metros. Por dentro, viene corriendo el número 1, Rey Mastro. Medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 10, Labrador. A medio cuerpo por fuera, corre el 7, el poderoso. Medio cuerpo adentro, el 3, viejo profesor. A medio cuerpo abierto, el 12, el ribereño. A tres cuartos de cuerpo por fuera, corre el 8, Gran Revoltoso en los últimos 500 metros. El número 1, Rey Mastro. Tres cuerpos de ventaja, lo sigue el 7, el poderoso. Comienzan a volcar el codo, los de la novena. Ya están en la recta final. El 1, Rey Mastro. Dos cuerpos y cuarto en su busca por fuera, corre el 8, Gran Revoltoso. Adentro, el 7, el poderoso. Cuarto, el 12, el ribereño. 150 para el disco. Mermol puntero, Rey Mastro. Medio cuerpo. En su busca por dentro, el 7, el poderoso. En los últimos 50 metros, el 7, el poderoso. Dos cuerpos y cuarto, gana la novena. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.